¡Aplausos! 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 ¡Muy lindas! ¡Muchas gracias a toda la gente que está aquí en los primeros días! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal si venimos la pasión? ¡Esta no está en Sevilla! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a poder ver qué tal está la pasión esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡No pides a la noche un gran aplauso! ¡Has agradecido a toda mi banda! ¡Todo esta riqueza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!